Tropita del Bebo Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con tu pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada día en mi encuentro de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y junta de regreso El día que me robaste el contacto al corazón Ese día me robaste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo hubiese hecho diferente Y yo teníamos un propósito Nada de eso fue un propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si no echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Y a mí no es secreto Perdóname por no mostrarse todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si no echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto Sin los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro que te cante cumpleaños Pero no te culpo Sé que va a rehacer tu vida Pero una cosa quiero que tú sepas Que yo no podré rehacer la mía Dime si recuerdas el primer día que hicimos Y si no recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no puedes decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo todavía Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si no echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Mi compadre Renato Mi compadre Renato ¡Felicido! 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 Ambos